La Fundación Puntos de Encuentro te invita a conocer, instalar y utilizar su nueva aplicación móvil Edu.spack. La puedes utilizar desde tu dispositivo Apple o Android. En este caso vamos a utilizar el celular, pero también lo puedes hacer desde tu tableta. Nos vamos al Play Store y en Apps buscamos Edu.spack, tal como aparece en pantalla. Una vez identificada la aplicación, le damos clic y la instalamos, aceptando también todas las condiciones. En este caso ya la aplicación está instalada para agilizar el proceso y solo le daremos abrir. Edu.spack es una aplicación que contiene los paquetes educativos de las series de televisión de puntos de encuentro, así como todos los episodios de las series. Los paquetes educativos son herramientas que permiten el diálogo, el análisis y la reflexión grupal sobre temáticas que nos afectan en la vida cotidiana. Y la idea es utilizar de una forma creativa y entretenida los videos de las series de televisión editados como películas cortas y acompañarlos con una guía metodológica en donde se brinda un marco conceptual sobre el tema y también hay una guía para la facilitación en los grupos. Por esta razón, hay varias formas de utilizar esta aplicación. Podemos ubicar, por ejemplo, una temática de nuestro interés. Aquí hay un listado de temáticas. Una vez identificada la aplicación, la aplicación nos brinda un listado de los paquetes educativos que abordan ese tema. Cabe destacar que un mismo paquete educativo puede abordar distintas temáticas, así que probablemente encontraremos un paquete repetido en varias temáticas. Una vez que identificamos nuestra práctica de interés, por ejemplo, esta en el caso de sexto sentido, encontraremos un pequeño resumen de la guía metodológica y nos invita a descargar el PDF y el ver el video. El PDF es la guía y la podemos descargar de manera gratuita en nuestra tableta o en nuestro celular y tenerla a mano para leerla y para utilizarla. Otra forma es descargar la guía metodológica en el caso de que conozcamos cuál es la guía metodológica de nuestro interés. Y aquí tenemos el listado de guías metodológicas y también podemos ir al video de nuestro interés. Estos videos están vinculados con los paquetes educativos porque son ediciones temáticas. Como anteriormente, historias cortas de las series de televisión que se editan como películas. También podemos encontrar un botón de contacto. La idea es que nos puedas dar tu retroalimentación, tus comentarios y sugerencias para mejorar esta aplicación. Y al final podemos encontrar los episodios. Si nuestro interés es entretenernos, pasarla bien un rato, podemos volver a ver todos los episodios de Contracorriente y de Sexto Sentido. Sexto Sentido son 80 episodios. Contracorriente son 18 episodios. Tenemos un buen material para distraernos un rato. Es muy importante además que conozcas que para que puedas correr la aplicación, necesitas tener conexión a internet. Este es un requisito para poderla utilizar. Te agradecemos que hayas dedicado estos minutos para conocer el uso de la aplicación edu.spat y la utilices a partir de ahora.